Tienes la madre cuando puedas Ah, se me está yendo el pedo Hay un vergazo de energía, güey Acá dejo una Mozambique con cerrojo azul Y es que todavía no encuentro una escopeta No hay cargas, güey, que feo, ¿cómo lo agarras? Oñe, oñe Oñe, oñe Yo que pon la mira para 301 ahí Va a cerrar en Overlook, creo No, bueno, no sé Si no ocupan accesorios de sus armas Hay que ir directamente a la ciudad de al lado Yo necesito una mira también Ok, entonces hay que lootear Púpula Estabilizador, morada Llega el estabilizador Llega, mira, tú, ya llevo algo Una por dos Para mi charge Tien, güey No Ahí te dejo la una por dos Ah, esto de la verga Dije, esto es una por dos No, te dijo una por dos No, se te entendió Una por dos No, dije una por dos Una por dos Fíjese por una por dos Chaval, puñado F***ing amazing Va a cerrar aquí justo ¿Quiere hacer la de agarrar los silos? ¿O cuál? No, 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 no Agarrar aquí Y matar a todos los que estén aquí Bueno, los que estén aquí Solo ten en cuenta que es una pelea medio incómoda Yo creo que podemos entrar Checar si podemos tomarlo Y si lo podemos tomar Lo tomamos Y si no, nos regresamos Y hacemos una jugada distinta Ya sea llegar hacia las casas O ir directo hacia los silos Morió electrocutis Están peleando acá afuera Igual podríamos Podríamos llevarnos puntos de aquí Ajá, sí, sí, sí ¿Cómo ven? Entonces esta zona ¿Sí se les hace bien? Pues deja que cierre Ahorita llegamos Según yo, sí Según yo Termina a la derecha De verlo, ¿no? Creo que sí O probablemente cierre Aquí Se van a fightar Se van a fightar Hay que tripartir a esa madre Tomaron a uno Voy, estoy tarde 75, una Valkyria Valkyria, un tiro Valkyria, un tiro Muerta La Horizon está ahí Atira, atira Fuera 14, 13 S8 Está un tiro Está un tiro Ahí uno ha tirado Muerto, muerto Otro equipo llegó Otro equipo llegó Hay que darles el tiro ¿Dónde? No lo veo Están adentro Están ahí enfrente Está en el ángulo Traen blanco Traen blanco Empújenles Empújenles Aguanzo La Horizon no es la que tiene blanco Puso lift No sé si está en el techo Otro equipo mismo Me está pegando por la espalda La va a subir en el lift La rompí La rompí La rompí Métete 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 Muerto, muerto Reguelo, reguelo Bueno Estoy levantando No hay swap ahí No hay swap ahí No hay swap ahí Yo no mastico Habla mastico Tío, ahora la puerta Viene más gente Viene más gente Estoy viendo, subiendo Mal, mal Subieron, subieron, subieron Aguadete para atrás Me puso ulti, eh Entraron, eh Entraron Májate, májate, májate Májate, májate Májate Murió el New Kasten Murió el New Kasten Estoy tirando a ahí Estoy tirando a ahí No se meten Estoy arriba La Watson conmigo La Watson conmigo Rota, rota, rota Rota, rota Watson nada, 50 vidas Watson muerto, Watson muerto Queda uno Ya no tengo balas de volte Me meto, me meto No, me bajó la loba Te levanto un segundo Si, si, si Queda uno, queda uno solo, eh Me he hecho una batería Me estoy haciendo balas bien cabrón Me estoy haciendo balas bien cabrón Ya, ya no tengo balas de... De nada, eh De... de bolt Toma, toma esto, toma esto Toma esto, toma esto Ok, me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo Voy de regreso por mi pica ahí abajo, eh Abajo había una más, ¿qué dijiste, no? Ah, ya, ya se fue la voltera, la voltera, la voltera, la voltera La voltera, la voltera, la voltera El que ya se cure, hay que chase El que se cure ya hay que chase, la se fue por acá Ok, voy Voy Estoy viendo contigo Conmigo, conmigo, conmigo Buena, buena, buena Es kitis, es kitis Qué buena, qué buena Agarren granadas Agarren granadas Agarren granadas Ya mataron a ver si va Si Igual no, no había, no había falta de volar pero... Si les quieren dar el tiro podemos caer en la torcita, están abajo Ok Hay que, hay uno solo en la torre Quédate arriba, quédate arriba Quédate arriba, quédate Sí, 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 sí Salto Piquenle, piquenle, piquenle ¡127! ¡127! ¡Buenante! ¡Casi lo rompí! ¡Casi lo rompí pasando el puente! ¡Cruzó la ciplan! ¡Este güey está solo! ¡Los anillo! ¡Se tiró! ¡Lematen! 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 ¡Se baquean! ¡Puedo avanzar volando! ¡Casta que se rota, güey! Ok, ok, ok ¡Yo les doy cover para que puedan cruzar! ¡Pero aguanten! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguanto que te cures full! ¡Cuídense full! ¡Sí, sí tengo! Pero cuando se curen full, los tiros y avanzan ¡Ya estás! ¡Ya, ya, ya! ¡Vanla, vanla! ¡Me rompieron a mí, eh! ¡Lobo un tiro! ¡Lobo un tiro! ¡Lobo un tiro y el Newcastle está aquí arriba! ¡Lobo un tiro! 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 ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Que buena, que buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Hicimos bien en volar allá! ¡Los agarramos a la pendeja! Porque si no, ellos hubieran tenido el Jairo ¡48! ¡Los ya pasamos a la final! ¡Esta era la final! ¡Esta es la final! En octubre es una final por 25k Pero esto es todo pagado Quedar en primero y segundo es todo pagado ¡Lobo un tiro a las finales en la final! En octubre 21 a 22 Gracias.